Mi nombre es Samir Zúñiga Miranda y los voy a estar acompañando en la parte inicial como introducción y también como moderador del espacio y luego los acompañará su compañero Esteban Mota que es quien va a estar haciendo las veces de experto dentro del desarrollo de la temática Discord como una herramienta de equipos NERS actuales, lo primero sería entonces qué es un NERS, a qué se hace alusión, incluso miren que la imagen representa muchos de esos conceptos o contextos desde los cuales nosotros actualmente podríamos asumir una posición como NERS. Cuando surge el concepto inicialmente se estereotipan personas que primero tienen un desempeño intelectual bastante sobresaliente que se destacan en una temática o en algunas, inicialmente el término es muy relacionado con actividades científicas, en contraposición a este también más adelante surge el de GIC, el GIC es más hacia la tecnología, pero en algún momento se pueden cruzar e incluso compartir, porque también hay luego algo que los va a unir pero ya entonces les voy a seguir comentando. Entonces cuando surge en sus inicios del concepto que como les digo es muy actual, el concepto hace parte de esta época contemporánea que nosotros vivimos con el surgimiento también de la masificación de las redes de comunicación, del internet y del uso de los sistemas digitales de forma personal. Entonces el NERS era esa persona y digo era porque se ha ido cambiando mucho esa postura, era entonces esa persona que como les decía inicialmente tiene unos rasgos muy particulares desde su desempeño intelectual, pero a su vez se muestra como una persona tímida, con ciertas dificultades por ejemplo a nivel social y eso aquí en la imagen con este el grupo de Big Bang Theory podemos verlo también como muy claro los que han alcanzado a ver capítulos, que muchos de ellos tienen esas problemáticas de relacionamiento con el otro, pero entonces ellos son el ejemplo claro precisamente de esa digamos transición de la visión inicial del NERS clásico hacia una visión un poco más actual, incluso ya el término NERS se puede asumir de una muy buena forma, anteriormente podía ser un poco se podía encasillar una persona incluso a veces de una manera muy despectiva, entonces cuando ya empieza a transformarse el concepto porque entonces ya los NERS actuales son los que no solamente son capaces de sobresalir porque son digamos más disciplinados, estudian más, son más dedicados porque eso es también una de las características que tienen esos NERS, sino que también son capaces de empezar a establecer redes de comunicación o grupos y esos grupos en algún momento se van a cruzar con herramientas digitales, que es donde empieza entonces luego a cruzarse también con el término de Geek, ¿cierto? Porque al final todos como que van a confluir en ese espacio con ese mundo digital y tecnológico, entonces ya no solamente se forman comunidades para debatir sobre una temática en específica, sino que también se pueden generar comunidades sobre un hobby o una afición, vuelvo al tema incluso desde los mismos Simpson se pueden generar temáticas de análisis histórico, filosófico, hay por ahí hay unos libros que hablan sobre la filosofía presente en los discursos de los Simpson, entonces por ejemplo si yo generara ese tipo de espacio, miren que voy a romper un poco el como ese encasillamiento inicial y ya estoy tomando temas un poco más presentes aunque bueno, los Simpson realmente no son tan presentes muchos de ustedes creo que no habían nacido cuando surgieron los Simpson entonces empezar a debatir sobre temas como un juego, un juego, Minecraft por ejemplo entonces creamos una comunidad de Minecraft y podemos debatir no solo desde la dinámica del juego sino desde estrategias, incluso desde formas de desarrollo dentro de la plataforma, de construcción entonces miren que se va a generar una especie de mundo específico pero que está muy bien fundamentado desde elementos técnicos pero también unos elementos teóricos que van a fundamentar el discurso y el diálogo de lo que se puede compartir entonces es ahí donde se empieza a tener esa ruptura y eso es lo que queremos de una forma u otra centrándonos un poco en esas habilidades comunicativas que se pueden explorar con una herramienta como Discord precisamente en la creación de esos equipos en los cuales voy a presentar o agregarme a temáticas o a pequeños en este caso en Discord se habla de servidores estos servidores son como grandes grupos en los cuales yo puedo confluir con otras personas y compartir, compartir, debatir, expresar mis emociones, mis sentimientos pero también muchos otros elementos a partir de una temática en específico entonces las temáticas son las que van a empezar a abrirse cada vez más y que luego pues incluso con lo de la cultura pop podríamos hablar de subgrupos por ejemplo alguien que le guste el anime y el manga entonces ya esos son los otakus y así, pero todos van a empezar a confluir y hay elementos que de una u otra forma confluyen es en la comunicación la comunicación y bueno que sabemos que durante pandemia el uso de las herramientas digitales se masificó ¿cierto? se masificó las reuniones las charlas y bueno estas redes empiezan a quedar y empiezan a de una forma u otra porque inicialmente Discord surge a un segmento muy específico y eran los gamers pero a partir de la pandemia empezó a explorar y a experimentar un crecimiento precisamente porque está siendo utilizado para el desarrollo de actividades más allá del juego actividades académicas actividades de entretenimiento actividades de trabajo ¿cierto? de trabajo colaborativo entonces esa sería como la primera la primera parte bueno voy a seguir entonces acá bueno esta parte la voy a asaltar porque no tengo acceso a eso y precisamente terminando con ese elemento del trabajo colaborativo resulta que ese trabajo colaborativo precisamente con el con el devenir y el desarrollo de la tecnología de la información y comunicación empieza a cambiar empieza a cambiar porque entonces ya yo no necesito de un espacio físico sino que también puedo estar en espacios geográficamente distantes incluso desde culturas diferentes con usos horarios diferentes en los cuales podremos también compartir compartir y aprender que ahí es donde viene un elemento fundamental que acá estos autores lo esbozan cuando se habla de trabajo colaborativo hay algo en esencia y es que yo busco conformar un equipo para trabajar de esta forma pero siempre hay un propósito y ese propósito es aprender también enseñar aportar desde mi conocimiento desde mis habilidades talentos y competencias aportar también para el desarrollo de ese equipo pero a la vez de forma conjunta construir conocimiento entonces como les decía este conocimiento puede ser científico puede ser tecnológico o puede ser incluso basado en elementos de entretenimiento no sé si han visto que por ejemplo fanáticos y seguidores del Señor de los Anillos por ejemplo y uno lo ve por ahí incluso en The Big Bang Theory lo utilizaban eran capaces fueron capaces de construir todo un lenguaje a partir de por ejemplo el idioma de los elfos la lengua de los elfos bien estructurada y son capaces de comunicarse entonces miren que eso también además de ser algo no sé como de ocio de entretenimiento y ojo el ocio visto de una buena forma el ocio para nosotros es necesario es necesario y precisamente desde ese ocio y esa creación miren que yo entonces puedo ser un poco más creativo aprender nuevas cosas que posiblemente no me permitan tal vez desarrollar en el mundo para todo el mundo en general pero que en ese pequeño grupo que yo tengo es especial ¿cierto? es especial y bueno ya ahí venimos a motivaciones como personales pero movidas también desde un colectivo entonces retomo algo importante trabajo colaborativo ¿cierto? el trabajo colaborativo entonces ya ahora impulsado por herramientas tecnológicas y este trabajo colaborativo si lo llevamos al mundo académico ¿cierto? lo llevamos al mundo académico será de primordial importancia porque entonces yo podré desarrollar un trabajo con un par por ejemplo en Estados Unidos y desarrollar una investigación desde dos lugares diferentes pero aportando ¿cierto? aportando obviamente en el desarrollo de precisamente esa construcción colectiva bueno lo que sigue acá es ya precisamente centrado como en esa en esa en el eje central de esta de esta charla que tiene que ver precisamente con con las habilidades comunicativas hay algo que esto bueno esto ya es fue preparado por Esteban y ahorita antes de que ingrese se los presento que él denominó el flujo de la información y el fenómeno comunicativo entonces hay dos elementos importantes acá ¿cómo desarrollamos nosotros los procesos de interacción comunicativa? es decir cuando yo ingreso a una red ¿qué hago? o ¿cómo ingreso a esa red? ¿cuál es mi rol en esa red? y obviamente en mi rol entonces miren que por ejemplo si usted ingresa a un foro o algo siempre hay como unas normas o reglas entonces miren que dentro del mundo digital también tenemos que amarrarnos a un conjunto de normas que incluso nos pueden llevar a que nos expulsen de un equipo o de un grupo ¿cierto? entonces hay que regular también ese tipo de comportamiento pero entonces el flujo de la información va a ser fundamental entonces precisamente para el desarrollo de las actividades académicas empresariales y como les decía incluso del ocio ¿cierto? del ocio que sobre todo para este tipo de comunidades que me imagino que algunos de ustedes lo harán si yo estoy jugando en una plataforma necesito estar comunicándome si estoy en un equipo necesito mantener comunicación constante incluso necesito que me vean necesito compartir pantalla entonces miren que ese flujo va a depender precisamente de lo que esté haciendo ahora esos flujos en algunos momentos pueden desbordarse y pueden generar una especie como de caos si yo no genero también un control en ellos ¿de qué forma sería esto? por ejemplo ¿cuántos que era la pregunta que estaba en el mentimeter de arriba ¿cuántos grupos de whatsapp tiene usted por ejemplo? ¿en cuántos lo agregan? ¿cuántos se crearon por ejemplo durante pandemia? y a veces no hay un control precisamente porque uno simplemente lo agregan entonces uno uno revisa y tiene un montón de grupos y un montón de información y otra cosa es que nuestros datos empiezan a ser de una forma u otra públicos porque cualquiera que lo agregue usted en un grupo los demás pueden ver su número de teléfono entonces ahí también se pierde como cierto rigor por ejemplo con la privacidad en cambio por ejemplo con una herramienta como esta o como muchas otras yo lo que necesito es un usuario ese usuario va a estar amarrado precisamente a la plataforma y bueno desde el fenómeno comunicativo ya tiene que ver precisamente con las ventajas y la forma en la que nos llega la información que pues sabemos que es aprovechado sobre todo desde el mercadeo desde las estrategias de marketing digital y que muchas veces también nos sentimos bombardeados y saturados de información y porque también nosotros tenemos un mal hábito y es que empezamos a dar nuestros datos públicos de forma abierta descargue esto llena este formulario lo llenamos hay que tener mucho cuidado de la forma también en la que distribuimos nuestra información porque la red ¿cierto? muchas personas simplemente captan nuestros datos los venden por eso nos ofrecen a veces cosas que no sabemos de dónde surgieron nos llaman de lugares que uno no sabe cómo tienen el teléfono pero es porque a veces somos un poco descuidados con esa parte bueno entonces precisamente desde ese flujo de información y desde esos canales que utilizamos para comunicarnos sobre todo en nuestros grupos yo me pongo por aquí ahora en nuestros grupos académicos en nuestros grupos de amistades laborales empezamos a hacer uso de cierto número de herramientas y aplicaciones que bueno primero nos ofrecen ciertas ventajas o ciertas bondades en algunos momentos se convierten o saturan también ¿cierto? nos pueden generar cierto caos como les decía ahorita por eso es que es importante empezar a tener un control ¿cierto? empezar a tener un control entonces para el desarrollo precisamente de la comunicación digital actualmente nosotros una de las herramientas digamos que sigue manteniendo como un uso muy frecuente y sigue como muy estable es el correo electrónico el correo electrónico como ese medio formal entonces medio formal de comunicación por ejemplo nosotros tenemos un correo institucional ese correo institucional está amarrado a una plataforma que es Google Workspace y que tiene asociadas otras herramientas lo mismo pasaría con Outlook Outlook de Office nos ofrece también herramientas de almacenamiento de herramientas para crear documentos para publicar video en fin otro montón de herramientas esta como les digo pues digamos que son como las formales y hay otras que que son un poco más informales aunque incluso las empresas ya las están usando para comunicarse con nosotros como Whatsapp e Instagram y que nosotros también hacemos uso de ellas de una forma más personal de una forma más personal para comunicarnos con nuestros amigos nuestras relaciones nuestra familia basadas precisamente en el uso de herramientas como esta entonces en esa línea en esa línea precisamente de herramientas para mejorar ¿cierto? mejorar el trabajo colaborativo y comunicativo aparecen en el mercado muchas y actualmente hay muchas incluso por ahí están saliendo cada vez más incluso acá no están todas entonces tenemos del lado izquierdo miren que hay una separación estos grandes ¿por qué grandes? porque bueno ofrecen ya no una herramienta sino un pool de herramientas o de aplicaciones que permiten integrar ¿cierto? integrar más allá de la comunicación integrar otros procesos dentro de ese flujo de información y se establecen entonces como paquete entonces el Google como les decía pues ustedes lo conocen bien porque es nuestro correo institucional Office 365 más popular porque es nuestra suite de ofimática pero resulta que es muy similar a lo que hace Google incluso surge primero que Google tenemos desde Office 365 múltiples herramientas de comunicación que incluso han ido cambiando con el tiempo miren por ejemplo Teams mismo Skype antes era Messenger ahora se llama Chat ¿cierto? en la versión de Windows 11 hacer uso de este tipo de herramientas las usamos las hemos incluso adaptado como a nuestras actividades cotidianas y bueno hay algunas un poco más específicas como Slack que además de la comunicación permite como crear una especie de red social personal cerrada para grupos de trabajo o CDM esta creo que se llama Nation este es Skype Skype también hay una versión empresarial y Arttable que básicamente como les digo permiten ¿cierto? permiten generar entonces un flujo de información un poco más organizado y además muchas de estas herramientas son multiplataformas no importa el sistema operativo pues yo puedo hacer uso de ellas entonces si no tengo el computador con pues disponible puedo utilizarlo desde una app casi todas tienen aplicaciones que se pueden sincronizar desde cualquier también sistema operativo Android iOS Windows o Mac incluso en Linux ¿cierto? y si no pues casi todas también ofrecen versiones en la web inicialmente son versiones para trabajo en el navegador aunque se pueden explorar un poco mejor haciendo uso del del aplicativo porque también además de la versión de navegación o de navegación web también ofrecen aplicación para el sistema operativo del computador o como les digo para el teléfono que eso es importante precisamente por lo que les decía yo puedo mantener la comunicación y si quiero hacer una gestión de ella pues entonces controlo desde qué grupos o desde qué herramientas puedo hacerlo no es llenarnos de herramientas realmente pero sí empezar a hacer una gestión adecuada de ella ¿qué necesito? bueno entonces yo decido no WhatsApp solo para actividades personales el correo solo para actividades académicas tengo un correo personal si estoy trabajando bueno en la empresa me dan un correo ese es el correo laboral ese posiblemente no lo tenga en el teléfono lo tengo solamente en el computador y bueno dependiendo también del tipo de actividades que generemos entonces ahí podemos aprovechar la herramienta Esteban Mota es quien va a acompañarlos en el resto de la actividad precisamente llega como a este punto justo que es precisamente la presentación de la herramienta y la actividad ya un poco más práctica que se va a hacer con la herramienta como les decía bueno Esteban es estudiante de la universidad es compañero de ustedes él está en octavo semestre de biología y también está con nosotros como auxiliar en el área de apropiación entonces él ha preparado como les comentaba esta esta actividad yo hice como la primera parte pero él se va a concentrar como les digo en ya en profundizar en el uso y presentación de esta herramienta entonces desde este momento quedan en manos de Esteban igual yo voy a estar por acá muy pendiente haciendo uso del chat respondiendo si hay algo por ahí voy a estar intermediando entre ustedes y Esteban también igual recuerden que si lo desean en cualquier momento pueden levantar la mano pueden abrir el micrófono ¿cierto? no sientan pena la idea es que ojalá ojalá se pudiera generar un espacio bastante conversado entonces Esteban son todos tuis antes de seguir con esta segunda como parte del conversatorio de este taller entonces quería que retomáramos en principio los Mentimeter entonces no sé si alguna vez bueno dos cosas primero eso vamos a retomar el ejercicio del Mentimeter y voy a necesitar alguien o algunos voluntarios para que se ofrezcan durante la actividad entonces lo primero que voy a hacer es compartirles un primer Mentimeter pueden ingresar con el link del que les acabo de poner en el chat o ya les voy a compartir un poquito la pantalla entonces sería este primer Mentimeter si alguno lo quiere escanear con el QR desde el celular o desde el link para ingresar desde el chat entonces lo pueden hacer y mientras esperamos a ver si alguno se postula como nuestro candidato para continuar con la segunda parte del taller entonces les voy a abrir el Mentimeter aquí vemos algunas respuestas que vamos teniendo a esta primera pregunta que era de cuántos grupos relacionados con la universidad tienen ustedes en este momento en en Whatsapp pues vemos que hay una tendencia a como tener o solo uno o dos o muchos pero bueno hay dos personas que tienen más de seis creo que hay muchas más personas que hacemos parte de ese grupito de seis bueno hola Jairo ¿cómo estás? muy bien gracias por ser nuestro voluntario de hoy bueno entonces para ir comenzando lo primero que quisiera quisieras así reiteradamente sería que entraras a tu navegador y buscaras en en el buscador que uses ya sea Google Bing la palabra Discord y si no igual te voy a estar compartiendo aquí en el chat el link de Discord como tal ah pero es que ya lo tengo aquí ah tú ya tienes Discord ah listo listo no entonces lo que si quisiera quisiera otra vez es desde el navegador si puedes ingresar ahí al primer enlace de Discord que será como el inicial y bueno lo que les quería mostrar es que en principio cuando uno abre Discord o bueno la página como tal al ser esta una herramienta multiplataforma pues tenemos varias opciones o abrir Discord desde el navegador o descargarlo como una aplicación para Windows que era lo que nos estaba mostrando ahora Jairo que es la parte que tiene abajo si le damos en abrir desde el navegador si Jairo no lo tiene abierto pues iniciar su sesión eso nos debería salir este pequeño este pequeño recuadro pues aquí es como el inicio de sesión típico de cualquier aplicación que tenemos donde se nos pide el correo o un número de celular registrado y la contraseña y si no se tiene una una cuenta está el botón que nos está señalando Jairo desde abajo de registrar ahí se nos ubican unos campos simples que serían simplemente el correo un nombre de usuario o username el username es algún nombre que nos queramos poner ya la aplicación nos dirá si está disponible o no este username se bueno este este apodo algunas veces también se menciona de esa forma puede cambiar se puede cambiar en cualquier momento y pues como si escoger el que nosotros tengamos que como lo decía Samir al inicio lo que tienen muchas de esas aplicaciones es que nos brindan un poco más de privacidad entonces las personas no van a estar viendo nuestros correos ni nuestros celulares directamente sino que van a entrar a ver como si como un apodo que nosotros elijamos asociado a un a un hashtag pues como con cuatro o cinco números y bueno entonces si alguno desea ir haciendo el ejercicio también podría estar pues rellenando este pequeño formulario no es necesario que lo muestre nada porque pues tiene información privada como el 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 cumpleaños pero en principio crear una cuenta es súper fácil como solo entrar a la página inicial darle abrir en el navegador y seleccionar registrarse llenar este pequeño formulario y ya el correo que elijan les va a llegar un un correo para que lo confirmen porque muchas veces se crean cuentas masivamente de alguna forma entonces simplemente pues es como un es como un correo de verificación para que no se creen como cuentas masivamente pero si es simplemente eso es como rellenar esos datos si alguno gusta los puede hacer y vamos avanzando entonces ya que Jairo tenía un poco ahí abierto su discord si gusta mostrarnos algún algún no sé si tengas la ventana del home inicial que es desde el bueno si es ese ahí donde están los amigos y demás bueno entonces si quieres Jairo puedes parar un momento de compartir tus pantallas ya que tú tienes como todo ya ya hecho pues ya tienes una cuenta y no sé si alguno que quiera estar realizando el ejercicio ya creó su cuenta inicial o si no paso yo a mostrarles como se ve más o menos el inicio de una cuenta pues recién creada entonces no sé si haya alguien más que esté siguiendo el ejercicio y quiera pues hacer esa pues compartir su pantalla como les decía entonces esta es como la página inicial de discord es muy simple como iniciar sesión si ya tienen pues su cuenta se les abrirá de nuevo aquí para que llenen sus datos y harían inicio de sesión cuando estamos por primera vez en discord se nos muestra este panel grande pues así como muy gris sin nada este primer panel está dividido pues como en varios subpaneles que van de izquierda a derecha así verticalmente entonces el primero que tenemos de un momento a ver si encuentro el bueno el primer panel es el de la izquierda donde es una barra súper delgada donde nos muestra en principio el loguito de discord que es como un robot con fondo azul y este es nuestro inicio esta es como nuestra pantalla de inicio y aquí solo se nos muestran los amigos los amigos se van a ver pues como desplegados en este segundo panel que son como los mensajes directos típicos que se tiene no sé tipo whatsapp tipo instagram donde pues no hay ningún grupo sino que esos mensajes directamente con otro usuario aquí en este panel donde hay como un par de muñequitos se nos muestran que usuarios están activos o cuáles están conectados podemos verlos todos podemos ver nuestras solicitudes las personas que hemos bloqueado y añadir un amigo entonces en esta ahí esperen que eso no está viendo completo entonces en este segundo panel que vemos aquí vemos que al fondo está nuestro nombre de usuario junto con el número que les decía entonces ya que Jairo ya tiene una cuenta quisiera que por favor me agregara como un amigo que en este caso se da en este botoncito verde añadir amigo y se busca el nombre de usuario junto con el numeral que le aparece aquí este nombre de usuario y este numeral se puede copiar simplemente dándole click si ustedes se paran encima de él pueden ver que dice solo como haz click para copiar el nombre de usuario y una vez se le da click dice copiado pues bueno por favor el chat yo lo copio y te agrego si entonces sería ese entonces alguno está siguiendo también lo puede lo puede hacer también y pues esto funciona prácticamente como cualquier otro otro tipo de 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 aplicación o red social entonces me llega una solicitud en este caso vemos que no me llega ningún ningún correo sino simplemente un nombre de usuario junto con un número uno acepta y como les decía se puede ver en este segundo panel que tengo un amigo que en este caso sería Jairo en la segunda parte que vemos aquí es así como tengo un amigo puedo simplemente venir aquí sobre su nombre en este segundo panel quitar el mensaje directo y ya no tendré un mensaje directo en este caso puedo añadirlo buscar a la persona con la que quiera hablar y crear pues un grupo de mensaje directo que sería como un hola y pues ya le llegaría la persona para salir del mensaje directo simplemente daría un clic otra vez en amigos y se me desplegarían todos los amigos la administración de amigos también es bastante básica tenemos aquí las personas o todos o el panel que seleccionemos nos aparece la persona la opción de escribir el mensaje o la opción de más en este caso podemos iniciar una videollamada una llamada de voz o simplemente eliminar el amigo y listo no sé si van siguiendo si alguien más hizo la actividad esta inicial de crear su cuenta si alguno más ha seguido avanzando puede agregar el usuario que les ubique en el chat que es el mío y vamos vamos continuando con con la siguiente parte y mientras eso les voy contando que ya este último este panel final que es el de la derecha y se activa ahora es porque Discord pues ya en unas partes más avanzadas lo que hace es permitir que uno comparta las actividades que está haciendo entonces en este caso vemos que Jairo está escuchando Spotify y esto es ya que lo tiene vinculado al Spotify y digamos yo puedo darle clic y reproducirlo en mi propio Spotify o simplemente pues dejarlo ahí estas son opciones que se pueden ocultar o demás pues ya son como más complejas y las podemos ir abordando más adelante entonces hay otra solicitud vemos de nuevo que solo hay un nombre y un número asociado cuando lo seleccionamos incluso solo se nos abre aquí si seleccionamos su perfil como tal vemos solo la información que él quiere compartir que en este caso pues no tiene información para compartir hay algo que se llama servidores que es lo que vamos a ver a continuación y ya amigos en común esto como les digo funciona casi como una red social común y bueno entonces ya que tenemos aquí a la persona que tiene el nombre Samus que no sé quien sea y a Jairo que es Krip entonces vamos a ir continuando con la segunda parte que es la que nos trae más a Colasi entonces como ya sabemos cómo agregar una persona pues que es la parte fundamental es tener un amigo tenemos a Daniel GV tenemos a Godix y bueno ya tenemos cuatro personas más yo en este eso he dicho entonces en una primera instancia si alguno creó la cuenta lo que les va a salir en un principio es este panel este panel pues yo creo que lo saltaron o no el caso es que este panel se puede volver a mostrar si vamos a el primer panel inicial de la izquierda y vemos la opción de añadir un servidor o explorar servidores públicos Discord como les decía se basa en el uso de servidores el uso de servidores es como grupos grupos que yo puedo crear desde una plantilla como puede ser la que nos sale aquí o simplemente haciéndolo si bajo del todo me puedo unir a un servidor o simplemente crear mi propia plantilla que sería una plantilla desde blanco entonces si alguna de las cuatro personas que tenemos aquí quiere participar en el para crear un servidor entonces puede escribir en el chat y lo hacemos desde esa vista de la persona Diego Morales nos pregunta que si hay un límite de amigos para agregar hasta donde he visto no hay un límite de amigos para agregar puede que exista pero como en otras redes sociales al Discord no estar enfocado como en una red social donde uno no ve un perfil un muro y mucha información así como que la persona carga y carga fotos no es como que hay un límite en sí es como si tuvieras contactos en tu celular entonces eso va a estar limitado simplemente como a que tanto puedas añadir y en este caso como Discord tiene sus propios servidores y demás pues entonces no hay un límite como tal en las otras redes sociales hay hay límites por lo que les digo porque son aplicaciones que muestran otro tipo de información por ejemplo fotos y existen límites es precisamente porque no se puede saturar como a que una persona vea vea solo pues como que a un montón de amigos o de páginas agregadas entonces no no hay un límite de amigos como lo dice Jairo si hay un límite de personas para agregar a servidores que son estos grupos que vamos a continuar mirando entonces no sé si si Jairo nos quiera ayudar entonces en este caso a la creación de un servidor para dejar de compartir pantalla o alguna de las otras personas ya sea el usuario godix daniel jove ah listo entonces voy a parar de compartir mi pantalla y vamos a ver la pantalla de Jairo bueno entonces como les decía aquí Jairo pues tiene en este caso la vista de mi pues de mi usuario entonces no sé si quieras comenzar ahí dirigiéndote añadir un servidor y entonces vamos a hacer dos cosas vamos a crear un servidor desde la primera opción que sería pues crear mi propio servidor para aquí hay dos opciones que es para un club o comunidad que más adelante vamos a ver que se crean para comunidades masivas incluso pero lo vamos a dejar solo para crear como para mí y mis amigos y entonces aquí uno lo único que tiene que hacer es seleccionar dos cosas o pues evidentemente escribirle un nombre al servidor y lo otro sería que uno le pueda añadir una foto de perfil al servidor como tal entonces vamos a crearlo Jairo entonces como ven este servidor está en blanco entonces vamos a ver la otra opción entonces si Jairo puede volver a hacer y en este caso vemos que hay varias plantillas dependiendo de si uno quiere jugar si es un club social si es un grupo de estudios si es un grupo para amigos hay muchas actividades de ocio pero hay una opción nueva que es el de grupos de estudio entonces nos piden las mismas dos opciones si es para una comunidad o solo para mis amigos el nombre y una foto y en este caso vemos que en el segundo panel que queda al lado de donde uno navega los servidores se nos desplegaron como más cosas entonces estas cosas o bueno estas estas secciones que nos aparecen se denominan categorías y canales los canales pueden ser de dos tipos hay canales de texto solamente y hay canales de audio para los canales de audio es algo bastante sencillo y es porque como es como una sala que siempre está activa entonces simplemente le damos click sobre algunos de los canales de audio que se representan pues como por una bocinita sacando audio entonces ya vamos a estar adentro y se nos despliegan entonces las opciones que vemos al lado de nuestro nombre de usuario que son las opciones de silenciarnos o ensordecernos que también se pueden se pueden hacer dando click derecho sobre sobre cada uno de los de los canales en este caso de voz entonces vemos que se puede compartir tanto la pantalla y se puede compartir pues como video de cámara como tal entonces Jairo si podemos ir al canal que está vacío para iniciar vea el servidor que está vacío para iniciar desde ahí entonces vemos que a Jairo se le despliegan en la parte izquierda como les decía un solo canal de texto y un solo canal de voz en este caso porque no tiene más si le damos click a donde dice canal de texto bueno click podemos añadir un nuevo un nuevo canal y como les decía estas estas pestañitas que se desplazan bueno que salen donde dice como text channel es una categoría que en ese caso es como si fuera una carpeta entonces yo puedo crear una carpeta con un nombre y a eso anidarle varios canales en este caso puedo poner un canal para para hablar no sé un canal de chisme un canal para poner links un canal para para poner fotos porque algo que si hay que tener en cuenta es que en este caso discord no es una herramienta que esté pensada como ni de mensajería instantánea es decir que no es como para que uno esté texteando como en whatsapp y tampoco es un repositorio de imágenes tiene un límite de 8 megas para los documentos que se suben entonces lo que yo siempre recomiendo es usar links más que otra cosa entonces ustedes pueden poner sus links al google drive a la carpeta a la carpeta de los libros a la plataforma donde estén desarrollando sus cursos y de esa forma no saturar tampoco la herramienta porque como cualquier otra se va a poner lente y demás y pues no no es lo factible lo factible es que en este caso todo esté como de una forma más 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 organizada entonces Jairo si nos puedes ayudar con esto entonces vamos a dirigirnos a la parte donde está la categoría de text channel y le vamos a dar clic derecho y entonces aquí se nos despliegan una serie de opciones está mutear la categoría notificaciones y hay algo que se llama editar la categoría que sería la opción antes de eliminarla las configuraciones son bastante sencillas de simplemente cambiarle el nombre hay una sección de permisos que es algo más avanzada entonces nos vamos a quedar simplemente con la vista general de cambiarle el nombre entonces si quieres puedes ponerle el nombre para que sea más claro entonces no sé textos de estudio por así decirlo o chats de estudio entonces guardan los cambios se le da la X y vemos que esa categoría o sea esa carpetica como tal ya tiene el nombre que queremos de la misma forma se puede configurar los canales que están vemos que a cada canal se le explican como dos dos figuritas una que es la la de añadir una persona que es como una siluética de una persona con un más entonces si quieres me puedes invitar y la otra que sería la de las configuraciones que son también algunas configuraciones muy complejas pero nos vamos a quedar con las generales que sería simplemente como el nombre del canal alguna descripción que se le quiera poner que sea este va a ser nuestro repositorio de links tiene una configuración de slow mode que eso está más pensado para grandes comunidades donde puede haber tantas personas que con el hecho de que es solo una bueno de que cada persona escribe solo un mensaje se puede saturar el servidor porque va a haber muchos mensajes corriendo entonces lo que hace la gente es decir como puedes enviar un mensaje y tienes que esperar 3, 5, 15, 10 segundos para enviar un segundo mensaje las configuraciones son las mismas para las categorías en general los canales de voz también tienen algunas configuraciones básicas que serían como el nombre en general la calidad o el bit rate como sale ahí son opciones que uno normalmente no toca porque están pues como predeterminadas como les digo son opciones que están más pensadas para personas que tienen servidores gigantes donde hay personas desde varias partes del mundo entonces dependiendo de donde uno esté no sé si saben cómo funciona un servidor que es la información que digamos en este caso está viendo Jairo la que estoy viendo yo en Discord no está en mi computador en principio sino que está en una computadora de la empresa como tal y entonces lo que hacen ellos es comprar espacio en diferentes computadoras alrededor del mundo para que la información me llegue a mí más rápido entonces lo que hago yo en lugar de estar poniendo la información en mi computador o buscando información no sé que esté en China lo que hago es conectarme al servidor que esté más cercano que tiene la misma información del servidor que está en China y ya me la dispone a mí entonces en este caso las configuraciones que se tienen para ese tipo de casos son como más especiales pero en principio nos podemos quedar con las sencillas que serían cambiarle los nombres a los canales crear categorías para las diferentes actividades que tengamos y de igual manera crear chats de voz para para las reuniones para los encuentros que tengamos dependiendo de la categoría que sea entonces si quieres Jairo puedes dejar de compartir y yo voy a iniciar a compartir a partir de lo que me envió Jairo si lo vieron él me envió una invitación entonces bueno como les decía estamos en el panel inicial y en el panel izquierdo es donde uno se desplaza por su inicio y por los servidores en este caso vemos que tengo como una notificación en el lado izquierdo donde me está diciendo que pues la persona me ha invitado un servidor entonces me puedo unir y ya aparecería en el servidor de esa persona esto que aparece aquí de mejorar el servidor es porque Discord pues como cualquier otra herramienta no se mantiene pues como a base de deseos y demás sino que hay ciertas versiones de pago que se ven reflejadas principalmente a las limitaciones como las de ancho de red digamos de cuántas personas se pueden conectar o la información que se puede enviar como les decía Discord tiene un límite de 8 megas para archivos como tal que se suban es decir un PDF o una foto no puede pasar de 8 megas porque él no la recibe simplemente te dice como eso está muy pesado no te lo voy a recibir no lo puedes tener aquí porque me ocupas de espacio y no me estás pagando entonces ya son como hay planes gigantes lo mismo para comunidades que si necesitan tener un montón de información guardada que como les digo no es lo óptimo esta herramienta está más pensada como para como un elemento más comunicativo que almacenamiento el almacenamiento ya lo podemos tener en otras herramientas como el Drive o cosas que ya están más especializadas a ese tipo de cosas entonces como les decía tenemos pues nuestro panel de navegación entre el inicio y nuestros diferentes servidores tenemos en este caso Jairo creó una categoría o sea como una carpetica que tiene dos canales de texto donde se puede solo escribir y hay un canal de voz donde me puedo conectar y simplemente ya voy a estar como en esa sala hablando con otras personas en este caso vemos que hay dos canales de voz lo bueno que tiene Discord es que digamos si yo tengo un canal de voz destinado a solo estar hablando de cosas que no tienen que ver con la universidad puedo estar ahí mientras otras personas sin interrumpirlas están en un canal que esté destinado para estudiar como tal entonces las personas pueden estar discutiendo en un lado y pueden estar pues como charlando en el otro sin interrumpirse los unos a los otros que es muchas veces el impedimento que nos traen aplicaciones como Whatsapp donde en los mismos grupos están enviando mensajes de los chistes los mensajes de los memes que nos encontramos que en la U hubo tropel que que no sé que el metro se varó que no sé le pincha una llanta cosas de ese estilo entonces vamos a estar como saturados de información por todo lado y vamos a estar como acumulando acumulando entonces cuando pasa el típico caso de que alguien dice como ay lo que pasa es que no sé habían mandado el link del taller que toca hacer y se me perdió donde está entonces toca subir a buscarlo o que alguien lo busque y lo reenvíe entonces en esos casos son como muy pues es como muy tedioso esa información que se ve ahí como saturada y que no nos permite un flujo un flujo como muy continuo de la información bueno más personas veo que pudieron ir realizando el ejercicio entonces ahora lo que voy a hacer es repetir el ejercicio y los voy a invitar a todos a un canal que voy a hacer como les digo de nuevo es que simplemente crearlo que es desde mi plantilla en este caso que va a ser solo para mí y las personas que estén aquí entonces vamos a poner como servidor de prueba y bueno como les decía uno puede agregar a la persona simplemente desde el canal como tal o lo puede hacer desde la pestaña general que nos aparece el el nombre del servidor gigante como tal y aquí dice invitar gente que es la primera opción que sale en esta pestañita superior que es invitar pues aquí como les decía está mejorar el servidor que es pagar para que tenga más beneficios y está el segundo que es invitar gente entonces voy a invitar a las personas que están en el taller y bueno mientras van van uniéndose si alguno estaba haciendo el ejercicio y creo su propio servidor y lo quiere mostrar si tiene un un no sé un ejemplo una idea de para qué lo usaría nos puede también ir comentando ya vemos que hay gente que ya está hablando aquí en el canal de texto entonces no sé si alguien más también seguía el ejercicio y se quiere unir lo puede hacer y como les digo vamos mirando también si si van si van desarrollando sus propios servidores si siguen el el concepto o si están un poco perdidos si para ir repitiendo cosas que que se puedan ir perdiendo en el camino entonces los escucho ya sea que abran sus micrófonos o que envíen algún mensajito en el en el chat de la reunión ah bueno y si alguno que esté en el servidor lo quiera hacer directamente inscribiendo en el chat del servidor también lo puede hacer también les iba a decir que también pueden descargar la plantilla directamente de google para que no se pongan a crear ya ah si hay pues como muchas hay muchas maneras de hacerlo esto es prácticamente como si fuera una una presentación de de powerpoint uno puede buscar temas ya hechos e irlos buscando pero muchas veces como que los temas pues como que se desperdician o algo o pueden ser muy saturantes ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de de comunidades la imagen de avatar de perfil se puede cambiar con pago en no la imagen de perfil como tal tú puedes ya sea que estés aquí en el inicio en algún servidor va a haber algo que siempre se va a mantener y es tú pues como donde te aparece tu tu usuario y tú como tu avatar y aquí como les decía uno se puede silenciar o ensordecer esto siempre está activo o lo puedes desactivar independientemente de que estés en algún servidor o no y al lado de esto está como el engranaje de la configuración en este caso hay algo que sí se puede cambiar y algo que no hay algo que es nuevo que es como este fundito que tenemos aquí detrás que se ve como naranja y está el avatar que es como vemos que sale solo como el muñequito lo que no se puede cambiar es el fondo este naranja que es como la imagen de portada de facebook y esta sería ya como nuestra imagen de perfil entonces podemos venir aquí editar perfil de usuario y podemos cambiar aquí el avatar que sería nuestra imagen entonces podemos subir un archivo lo que es de pago en este caso es poner un avatar animado es decir un gif o una imagen que se mueva en general entonces para retomar si estamos en cualquier servidor o desde nuestra ventana de inicio recordemos que en el segundo panel de izquierda a derecha al fondo o en la parte de abajo siempre va a estar nuestro nombre de usuario y las opciones de silenciar ensordecer y la configuración entonces podemos entrar a la configuración vamos a tener esta primera parte que sería la de mi cuenta y podemos aquí entonces tanto editar nuestro nombre de usuario que es el que les decía que siempre se puede editar yo lo puedo cambiar las veces que yo quiera y ponerme no sé el el que está dando el taller ah bueno me pide la contraseña y ya él se cambia y se cambia para todos en todos los servidores y voy a seguir apareciendo como les digo no se comparte información privada entonces vienen aquí y está el botoncito de editar perfil de usuario y aquí ya pueden cambiar su avatar y como les decía este fundito que sería como la portada del perfil no se puede cambiar si toca pagar por cambiarlo pero creo que se puede cambiar eso el color simplemente se pueden poner un azulito un negrito algo más magenta pero la imagen de perfil simplemente dan clic aquí en la en el botoncito de cambiar avatar y ya pueden subir subir un archivo ve que solamente tengo este aquí entonces sí ya pueden cambiar un avatar y tener como su imagen personalizada o no entonces ya simplemente siempre les va a salir aquí como una ventanita emergente que les dice que les dice en este caso cuidado tienes cambios en guardar algo que tiene Discord es que a cada momento si no es nuevo o no va sacando como estas pequeñas alerticas como muy muy personales y como muy tiernitas que te avisan cosas entonces uno pues no suele estar muy pendiente pero la aplicación es como muy amigable en ese tipo de 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 cosas entonces no sé si haya alguna otra pregunta en cuanto a a esta parte estar en un servidor añadir un amigo si alguna otra persona realizó el ejercicio y o no lo realizó o si alguien va teniendo algún comentario hasta el momento voy a mirarlos a ver si alguno tiene algo algo que comentarnos hasta el momento sino para entrar ya a una parte darles un par de ejemplitos y y darle una darles una última configuración de de lo que vendría siendo lo que a veces es muy fastidioso que serían las las notificaciones entonces no sé pueden contar y bueno si alguien se va animando mientras tanto les voy a ir compartiendo el segundo mentimeter que se tenía que en este caso es si alguno ha conocido alguna de las de las aplicaciones que se mostraban ya se las voy a volver a enseñar y creo que vi una manito levantada de alguien no sé si alguien quiere hablar hola profesora yo Diego hola Diego tengo una uno puede buscar también ahí como por ejemplo grupos o servidores como de temas específicos de diseño de fotografía de algo así hay algún como una parte donde lo pueda uno buscar o tendría que ser invitado desde un servidor para hacerlo o existe otro medio para hacerlo más fácil gracias no gracias a ti Diego por la pregunta como lo decía Jairo hay diferentes maneras de hacer las cosas una de ellas es que tú puedes recibir la invitación hay comunidades masivas que las puedes buscar ya te las voy a mostrar incluso puedes entrar directamente a Google y buscar no sé servidor diseño discord y te va a salir una serie de servidores donde puedes ingresar eso sí siempre es como tener cuidado de a dónde se ingresa a buscar ese tipo de cosas pero la manera más segura es hacerlo directamente desde discord que sería de la siguiente manera ah bueno el mentimeter que quedó en el chat es respectivo a si alguno utilizaba alguna herramienta ese sí es de escribir entonces la pueden poner y bueno entonces siguiendo la pregunta de Diego como les decía vamos a partir siempre desde este panel izquierdo entonces este panel izquierdo que nos tiene el inicio de los servidores y aquí tenemos algo que es como un dibujito de una brújula en este caso es para explorar servidores públicos entonces si le damos clic entonces nos despliega como esta ventana donde tenemos en el segundo panel una serie de temáticas iniciales de las cuales podemos partir en este caso algo más de ocio como juegos música educación aquí incluso podemos podemos ver que hay servidores grandes que están casi como registrados o aprobados por Discord que es como cuando a uno le verifican una cuenta como la gente famosa que tiene el chulito en sus cuentas en Instagram o en Twitter entonces hay diferentes grupos que ya están como como partners incluso mira aquí sale que es este señito como azul moradita que es el color de Discord dice que es socio de Discord hay otros que están en verde que dicen verificados asociados entonces hay diferentes temas en este caso mira pues hay servidores de idiomas que son muy comunes los servidores de idiomas español inglés alemán programadores y estudiantes hay algo muy chévere que ya se los voy a mostrar que es un servidor muy grande que es el que les quiero dar de ejemplo pero bueno antes para repetir entonces la ventana bueno el panel izquierdo debajo de todo lo que tengamos siempre nos va a salir la brujulita que es la de explorar los servidores públicos como les decía muchas veces se puede buscar como un servidor ah bueno aquí les voy a hacer el ejemplo hay un servidor que se llama ciencia y tecnología mira ciencia y tecnología Discord entonces lo que les digo siempre revisar que el dominio donde estemos entrando sea algo pues más bien seguro en este caso confiar siempre que el enlace sea de Discord entonces si le damos clic vemos que este como ya es un servidor como tal me da la opción de iniciar bueno aquí yo ya estaba entonces se me se me abrió de una vez pero bueno eso es lo que se puede hacer como buscarlo en línea o utilizar la brújula y explorar los diferentes grupos que hayan y ya como ir entrando a comunidades como les digo esto si bien es muy de ocio o bueno fue planteado en principio muy de ocio ha tenido como un boom y más ahora con lo que pasamos el hecho de la pandemia como que se ha fortalecido ha mejorado mucho la herramienta incluso esta plantilla que les decía a ustedes añadir un servidor nuevo donde les sale como las diferentes plantillas y si que uno sea grupo de estudio esto ya es algo nuevo y y son cositas que se pueden explorar es una herramienta que con el tiempo se vuelve bastante intuitiva porque no estás como saturada de configuraciones por eso les recomiendo en muchos casos que si van a crear un servidor creen su propia plantilla porque como en todo es chévere entender cómo se maneja la herramienta y como les digo discord en muchos casos le va a uno haciendo sellitas salen como punticos incluso amarillitos que te hacen como semi tutoriales chiquitos de las cosas que se pueden ir haciendo a medida que vas que vas navegando la herramienta cuando recién inicies entonces vamos a ver rápidamente a ver si tenemos respuestas en el mentimeter y ya pasar a nuestra última parte en este caso de ejemplos entonces bueno vemos que varias perdón no se han respondido que todas que slack bueno que si las han usado teams como les decía mencionaba también Samir la idea de este tipo de encuentros incluso y de este manejo de herramientas no es que ustedes se saturen y las tengan que tener todas para hacer todo sino que bueno tampoco casarse con una herramienta eso también es cierto pero si como que explorar una y ver si se ajusta a mis necesidades digamos que muchas veces este tipo de herramientas que son más colaborativas también aparte de que se tienen que ajustar a mis necesidades se tienen que ajustar a la de las personas con las que voy a estar charlando o con las que voy a comenzar a establecer comunicaciones entonces es importante cómo explorarlas incluso en conjunto estas herramientas que son un poco más intuitivas y que incluso por limitaciones de tipo de pagos o licencias no tienen opciones que pues en muchos casos pueden saturar la información también pero que no son a nuestro nivel de de grupos universitarios o grupos de estudio no son tampoco necesarias entonces me parece que son herramientas buenas para partir algo que funciona muy similar es el Slack solo que el Slack ya es algo más más corporativo Notion Notion ha tenido un auge bastante grande que porque es como si tú crearas tu propia página web por así decirlo pero es algo más personalizado entonces en este caso Discord entra a ser como un ecosistema más íntegro y más amigable para esas comunidades que a veces queremos formar más allá de un grupo de WhatsApp y como comenzar a conformar como un flujo de información mejor una estructuración en este caso que nos permita digamos tener un canal para el ocio un canal para los trabajos algo donde solo dejemos links de cosas y si están viendo entonces lo que les decía hay comunidades que son gigantes donde tienen un montón de personas agregadas como este es este servidor de ciencia y tecnología que tiene incluso secciones de astronomía biología química ingeniería y a fin bueno claro que los servidores gigantes así muchas veces están viendo más como inglés o algo más anglosajón no tan español pero incluso también pueden ser una herramienta para comenzar a practicar así sea solo la lectura con expresiones más coloquiales entonces son como servidores que permiten que como ya son comunidades demasiado grandes uno puede entrar y entrar como un espectador y chismosear y ver qué cosas hay otro ejemplo que les tengo es algo que se llama la que la red que es un grupo de estudio como tal que tenemos con algunos compañeros donde como pueden ver tenemos un canal o en una categoría de texto donde solo están como chismes trabajo y cosas relacionadas a los parciales y otra sección de categoría de voz donde pues esta silla está como muy variable pero pues son varios canales donde la gente a veces entra y está como también en sus propias en sus cosas sin tener que estar interrumpiendo a otro grupo que esté aparte algo más cercano la colectiva de feminista de la de la facultad de ciencias exactas y naturales tiene un canal de disco que se ha enfocado más a a comunicaciones acerca de lo que hacen incluso tienen un canal que estos canales son especiales y se llaman de reglas donde las personas no pueden escribir simplemente trae información pero pues como les digo eso está más pensado para comunidades que comienzan a ser un poco más grandes porque en un grupo de estudio pues alguien tiene que sentarse a hacer todo ese montón de reglas y dar permisos y que tú no puedes suscribir tú tampoco entonces como que son cosas muy complejas que no no abordaremos así hay algunas cosas donde se ponen eventos bueno yo tengo incluso un un canal de disco donde solo para jugar de ahí un par de personas les creé una bienvenida donde simplemente tienen una fotico y un y pues como un textico hay un chat general un chat de algunas cosas de un juego que estamos haciendo y pues un canal de voz entonces para que vean que uno puede ir seccionando las cositas y como les decía pues hay unas comunidades masivas que ahí es donde viene el tema de del referirnos a Discord como una herramienta de nerds porque normalmente como esto está fuera de un ámbito empresarial las comunidades que se comienzan a conformar son de temas más más actuales o más juveniles incluso y dejan de un lado ese tono empresarial de aplicaciones más como stack y de ese estilo y pues como que se comienzan a integrar de mejor forma incluso hay una cuestión de bots que son como robots en este caso que lo que hacen es tener una acción específico entonces son como muchas cosas muy complejas que digamos si tú entraras a Discord y lo ves de esta forma dices como uy pero esto esto es mucha cosa pero si lo ves desde una parte más personal más que tú creaste un servidor como personal para tus cosas con tu grupo comienzas con una herramienta que se vuelve muy poderosa por lo que les digo uno puede tener links separar las cosas y tener como un espacio para que se pueda desenvolver tanto lo que se quiere hacer como un flujo de información más más limpio entonces y que en últimas es algo que si bien en la universidad como tal no estamos muy no lo tenemos muy presente es algo que se comienza a estructurar y en el ámbito ya más empresarial comienza a surgir mucho de cómo utilizamos cómo nos comunicamos entonces yo creo que este tipo de herramientas son muy útiles para comenzar a tener un pensamiento más más organizado sobre cómo queremos comunicarnos con la gente porque al momento de entrar en un ámbito más más laboral lo que nos vamos a ver enfrentados es a que las empresas como tal tienen su propia forma de comunicación como lo mostrábamos en el caso de de cosas centradas digamos a empresas como Microsoft para empresas como Meta Business entonces como que nos vemos en nuevas plataformas con las que si iniciamos desde un principio en este caso en un ámbito más más laxo más relajada como que la integración va a ser más fácil que estrellarnos de nuevo con una herramienta así como cuando se nos presentan o sea algún programa en la universidad y quedamos totalmente perdidos entonces en últimas la herramienta de Discord es eso una herramienta que nos permite como seccionar el flujo de la información que vamos recibiendo seccionar las tareas que estamos haciendo y la forma en como nos comunicamos con nuestros equipos nuestros grupos de estudio que a veces puede ser un poco difícil y a veces puede ser pues como muy gratificante cuando todo está bastante más ordenado entonces no sé si tienen si tienen algún comentario alguna pregunta algo que nos quieran decir en cuanto al desarrollo de la herramienta también problemas si alguno no puede hacer algo entonces nos pueden ir comentando tanto en el chat como aquí de manera de manera de voz abriendo los micrófonos esto también se utiliza yo he visto que lo hacen como para hacer streaming también se podría hacer ese tipo de alternativas y lo otro es cuando usted habla de usar como cuentas verificadas es porque ocurrió un peligro pueden enviarle un código malicioso o algo así o es como más por seguridad que puedan tener los datos de uno gracias tranquilo Diego las peores preguntas son las que no se hacen bueno en cuanto al tema de streaming si se puede hacer esto también lo que pasa es que tiene algunas pequeñas limitantes de acuerdo a la conect pues como en cualquier otra herramienta de streaming las limitantes en cuanto a a las a la conectividad de las personas implicadas pero yo puedo simplemente como entrar a un canal de voz bueno vamos a entrar a a este vamos a mutear y como les decía aquí se puede como compartir la pantalla dentro de la aplicación como tal entonces pues tiene las opciones típicas de una herramienta que comparte pantalla como Meet o como Zoom que es o compartir toda o compartir alguna de las pantallas que estoy viendo entonces por ejemplo aquí puedo compartir toda la pantalla o alguna de las aplicaciones que tengo abierta lo que sí tiene es una limitante de a cuánto puedo compartir no puedo compartir a una resolución mayor de un ancho de 720 píxeles ya es no se va a ver Full HD 4K pero se va a poder ver lo que se tenga o sea tiene como una resolución parecida a la que da Meet resoluciones más altas las da Teams ya llega a 1080 pero sí tiene una resolución similar a la de a la de Meet entonces es como les digo simplemente entras a un canal de voz y ya te van a aparecer las opciones tanto de desconectarte como de o encender tu cámara que se va a ver una ventanita de este estilo e incluso compartir tu vídeo y compartir tu tu pantalla y eso simplemente se hace en cada uno de los canales de voz entonces como les digo tú puedes estar en un canal de voz simplemente hablando por voz o encender tu cámara compartir tu pantalla entonces permite hacer como esas reuniones pues mediante la aplicación que como les digo está pues limitada por las conexiones de cada uno como en cualquier otra herramienta entonces yo creo que es una excelente opción cuando quiero quiero hacer algo más más laxo y sin embargo si no es posible por la conexión de alguna de las personas utilizar alguna otra herramienta que sea específicamente destinada para compartir vídeo y en lo segundo que sería la parte verificadas de cuentas verificadas es como de ambas partes y tanto porque hay algunos algunos servidores que comparten digamos muchos muchos links maliciosos digamos que están llenos de spam del típico link del príncipe de Arabia te quiere dar su fortuna o cosas o sea cosas más de lo denominado phishing que es que si tú das click simplemente se te abre otra pantalla en el navegador que te va a comenzar a pedir información y cosas y lo que se te van a llevar más que la información personal en cuanto a cuentas en primera instancia puede ser no sé tu dirección IP de dónde de dónde te conectas no sé si les ha pasado que alguna vez como que pones mal el dedo en algún lado en el click en el computador o pues en el celular y les sale como tu dispositivo no sé Samsung Galaxy tal está infectado y pues como que te dan la referencia exacta pero es simplemente porque ese tipo de cosas como el tipo de dispositivo que estás usando va asociada como a tu IP o bueno como a la identificación que tiene tu dispositivo entonces como que ese tipo de información si bien no es como muy 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 grave si es como una entrada que puedan haber otros problemas y es más que todo por eso porque a veces digamos también se pueden estar compartiendo contenidos que no sean muy amigables para todo el mundo entonces pues con tipos de contenido sensible sensible no en el caso digamos llegar a ámbitos muy pesados como no sé tipo de tráfico muy deep web pero si digamos contenidos fastidiosos como les digo spam a cada rato no sé algún mensaje quieres unirte a no sé qué toma este batido para rebajarte peso entonces como algo que es muy típico en internet entonces es tanto por ese lado y por el otro lado sería la información como tal qué tan depurada estás y los temas que se tratan son serios y las personas que moderan como tal los servidores son personas que si ven un tipo de pues algo como de tipo spam quitan a la persona o no entonces es más como ese proceso de depuración es como entrar a una página bien depurada de facebook o no va haciendo algo similar entonces puedes tener buenos contenidos que o sea como que nutran o puedes tener contenidos que de vez en cuando son buenos y el otro 90% son contenidos irrelevantes entonces son por esos dos casos no es como que haya servidores que necesariamente sean un virus sino que algo que publiquen puede ser malicioso entonces es más como por eso por si la seguridad ante todo la seguridad de la información que uno transmite y los contenidos los contenidos que uno quiere buscar y que es en últimas por lo que uno entra a navegar en las herramientas es como buscar ese tipo de contenidos más más depurados no sé si hay alguna otra pregunta algo en el chat Jainer los doxian no sé Jainer no estoy familiarizado con el tema de los doxian no sé si nos quieres comentar ese caso en el chat o abriendo tu micrófono si no entonces les voy a les voy a compartir ya en últimas como como mis datos de contacto por si alguno tiene alguna otra pregunta que se le quede que le surge en el camino o que no quiere ser aquí si tiene alguna pregunta más profunda algo que se quiera desarrollar en cuanto a la herramienta o no pues aquí está mi correo de contacto de antemano ya para ir concluyendo les doy las gracias a todos por participar en este espacio recuerden que este es un espacio abierto para que todos como estudiantes o miembros de la universidad compartamos conocimiento entonces como les digo es abierto cualquiera se puede comunicar o conmigo o con algún correo que les comparta ahora en un segundo en el en el chat si tienen algún tema que tocar si tienen algo que compartir como les digo esto es compartir conocimientos seguir construyendo la comunidad universitaria como tal y ampliarnos tanto transmitir como recibir y si es un espacio abierto entonces si no hay si no hay más preguntas que no veo entonces muchas gracias a todos por asistir a las personas que participaron a las personas que no participaron por alguna razón pues espero que les haya les haya sido de utilidad pues como todo todo esto que se comentó y no muchas muchas gracias a todos y espero que sigan acompañándonos en otros encuentros de aprender desde casa eso yo también quiero aprovechar además de agradecerle la asistencia también de nuevamente reiterar la invitación que hace Esteban recuerden que yo les había compartido un enlace se los voy a volver a compartir en el chat la idea es que también si lo desean y quieren participar de la estrategia como estudiantes pueden hacer ustedes proponen la temática nosotros los acompañamos en el desarrollo de la actividad y ya luego ustedes lo que hacen es compartirla con sus compañeros o con los invitados de la misma forma que lo que lo ha hecho Esteban entonces como les digo los expertos serían ustedes ustedes proponen la temática ustedes deciden que que de todo eso que ustedes saben todo de eso que ustedes aprenden que los apasiona quieren integrar dentro de esta estrategia que como les digo ha sido diseñada de estudiantes para estudiantes en últimas gracias a todos y este es un espacio que queda abierto para todos no pues yo creo que no siendo más entonces agradeciendo también a Esteban agradeciendo la participación de ustedes los esperamos en un próximo encuentro entonces recuerden que siempre estaremos a través de redes sociales a través del correo invitándolos siempre a las próximas actividades que tenemos igual si alguno quiere ver alguno de los encuentros que ha pasado en Aprender desde casa puede ingresar al canal de YouTube de o de arroba ya se los paso y ahí pueden pueden ver todos los contenidos que se han tratado en tanto en Aprender desde casa como en muchas otras herramientas que tenemos entonces para que se animen a participar de este espacio y acompañarnos en algún otro espacio que sea de su interés yo voy a dar entonces por cerrada la sesión y nos vemos en un próximo encuentro feliz tarde para todos que se han tratado en un próximo encuentro Gracias.